hola chicas qué tal bienvenidas una vez más al canal el día de hoy ya voy a quitar toda la decoración de navidad y bueno les muestro cómo quito toda la decoración de la cocina de navidad y pues ya voy a quitar esta guía voy a dejar lo menos posible porque ya quiero ir despejando y nada más darle unos toques en color blanco a mi cocina también me fue necesario moverla porque ya me traje mi horno entonces moví este mueble así ya ven que yo siempre ando moviendo así es que ya la moví limpie todo muy bien y ahora voy a estar dando como que las últimas limpiezas a la cocina voy a quitar todo para poder redecorar subí un poquito esta repisa hacia arriba porque pues voy a poner algo que que va a ocupar más espacio abajo y pues voy a limpiar todo todo muy bien todo bien sacudido ya había lavado el piso ya había como había movido pues aproveché para mover todo y lavar todo pero pues como les digo estoy dando una sacudida para volver a decorar y me encanta como se ve vacía así la cocina pero también me gusta darle unos toques como parte de la decoración voy a agregar estos platos que son de walmart esa hocinita esas dos botellas con avena y chocolate en polvo que sirven también como decoración y esta botella con follaje natural del que tenía lo quise agregar aquí porque pues se ve navideño se ve decorativo y esta corona blanca que tengo desde hace muchos años que no había colocado la voy a colocar aquí esta es de waldos con un cascadel me pareció muy bonita como para no dejar vacío esta parte también voy a agregar estas dos tablas ahora las voy a agregar aquí abajo esta bandeja de porcelana que siempre tengo aquí el salero y la botella del aceite que compré en prichos y el salero lo compré en walmart estas tablas también la más grande es de walmart y la más pequeña es de waldos esta bandeja que es un plato realmente y voy a colocar esta botellita decorativa que es de prichos y es terreno también esa bandeja para la fruta solo que no he comprado fruta así es que la agregué aquí en ese momento y también voy a agregar esta bandeja que adquirí el año pasado en walmart estos dos contenedores para café y azúcar y mi jarra eléctrica que ya también está otra vez en mi casa entonces las voy a agregar aquí para complementar la estación de café junto con esta cremera y estas tazas que también son de walmart ya saben que yo soy lady walmart entonces voy a agregar estas cosas aquí para decorar y que sea también funcional la estación de café y así fue como quedó decorado y quité todo lo de navidad chicas se ve despejado diferente y con tonalidades mucho más neutras pues para ya ir quitando todo lo de navidad y también darle un cambio un poco un rato que ya saben que yo siempre estoy cambiando y no se va esa decoración hasta después de reyes chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a agregar espagueti ya hervido, perejil picado que también ya tenía, queso mozzarella y jamón. Y luego le agrego sal porque no tenía sal y lo meto al horno y queda riquísimo. Es una pasta muy fácil que no saca apuros, sobre todo cuando estamos trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Olvide decirles que también se le agregan unos trocitos de mantequilla, es a su gusto. Y la dejamos unos 20 o 25 minutos en el horno hasta que todo se derrita y todo quede como complemento, como un pastel. Y de verdad está deliciosa. Y ahora sí a comer para mis hijos, espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!